¡Saludos! Hace algo más de un año me compré este aspirador de Dyson, el V10 Motorhead, y hice una review sobre él. La hice limpiando y explicando qué me parecía y cómo funcionaba. A lo largo de un año pues he visto cómo ha estado funcionando durante todo este transcurso y he visto algunas cosas pues que realmente no me han gustado tanto. La voy a comparar con una aspiradora que vi el otro día en Valencia de Xiaomi, de este estilo, y que me gustó mucho más, sobre todo por el precio que tiene esta y que tiene la Xiaomi, que prácticamente se quitan 100 euros de diferencia. Cosas que no me han gustado de esta aspiradora, sobre todo la batería. La batería dura una media hora aproximadamente, que siempre no es así. Si la utilizamos a la mínima potencia sí que te dará esa media hora aproximadamente. Si la utilizamos a la máxima potencia pues se reduce a unos 20 o 25 minutos, dependiendo el uso que le des y qué accesorio utilices. Otra cosa que no me gusta es el tiempo de carga. Tarda más de dos horas y la verdad que he visto otros modelos que llegan a cargar bastante más rápido que este, incluso teniendo más batería. Otra cosa es que si hacemos uso de este accesorio y de este otro accesorio para poder utilizarlo como una escoba, esto lleva un motor, entonces reduce sí o sí el tiempo de la batería de lo que es el aspirador. Si lo utilizamos a la mínima potencia dura unos 20 minutos. Si lo utilizamos a la máxima potencia se reduce a unos 10 o 12 minutos, algo que no declaran en la página ni lo explica Dyson cuando lo compras. Otra cosa que no me ha gustado nada es que cuando lo estás utilizando durante un prolongado tiempo con la máxima potencia, pues se llega a recalentar mucho e incluso se llega a parar. Aparecen aquí unas luces naranjas, estas son las luces que te indican que está cargando o que se está agotando la batería, pues se pone en naranja y llega a pararse durante un tiempo para que se refrigere. Y este tiempo pues podría tardar aproximadamente unos 5 o 10 minutos, algo que te impide que continúes haciendo la limpieza o tu trabajo. Como he dicho antes, el otro día estuve viendo un modelo de Xiaomi, valía 100 euros menos que este. La batería, utilizándolo a la máxima potencia, duraba una hora y utilizando la pértiga con este accesorio, pues duraba entre unos 45 y 50 minutos. La diferencia, como he dicho, es de 100 euros y la mínima potencia de esa aspiradora Xiaomi es la máxima de esta. Es decir, si le reduces la potencia aquella, pues te va a seguir limpiando más que esta. Esta si la utilizas a la mínima potencia, si hay mucha suciedad, pues no llega a aspirar suficientemente y hay momentos que tienes que poner la potencia máxima para que llegue a aspirar bien o si no se deja mucha suciedad, algo que no debería ser así. De acuerdo, pues no sé si alguna de vosotras o vosotros tendréis esta aspiradora. Si habéis experimentado lo mismo, si opináis que esto es cierto o por lo contrario os funciona mejor, pues os agradeceré que comentéis en la zona de comentarios vuestras impresiones. También os dejo un enlace a Amazon por si aún así lo queréis comprar. ¿De acuerdo? Pues un saludo.